¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está buena? Pará, pará, pará ¡Para, basta! Jere, Jere, ¿quién era? Mi hermana ¿Tu hermana? ¿Qué te ha dicho? Que no hablíte más, que soy envidia de miedo ¿Cuántos años tiene, Jere? ¿Yo? No, tú me las sudas Nos das igual, tú Tu hermana ¿Cuántos años tiene tu hermana? Puta madre Bueno, bro Que le haces cambiar a tu amigo Si quieres que le demos sus armas Tendrás que darnos todo tu inventario Si no, esto irá para el canal de loskis Todo inventario lo subo a mi canal Puedes buscarlo loskis en Youtube Y te saldrá Bueno, pero te puedo dar Toda esta... Todo Te interesa esta, mira Mira, mira Puta rata Toma, toma, a ti te interesa esto Que sé que te gusta ¡Hasta de mierda! ¿Te gusta esto, Jere? Los polletes, tío, que te encantan ¡Imbécil! Bueno, Jere ¿Quieres tradear bien o no? Bueno, va, va, va Pero legal Legal, legal Ahora enseña, enseña Enseña tu inventario Que yo ya te lo he enseñado, tío Venga, va Me da permiso en loskis Me da permiso en loskis Voy, voy, voy Esto, esto, esto Esto, esto Esto, esto Esto, esto, esto Vaya, chaval Jere ¿Qué pasa, tío? Nos das todo el inventario ¡Puta madre! Todo el inventario Subo el vídeo Tú eliges Y nos quedamos las armas de tu amigo Todo Ay, nos quedamos las armas que ya nos hemos quedado ¡Joder, puta! Mira, vamos a hacer una cosa Ponte ahí, ponte ahí adentro, ponte ahí adentro Ponte, ponte ahí Ponte, ponte Y suelta todas tus armas No te vamos a abrir Si intentamos abrirte Tú abres, ¿vale? Tú no te preocupes Ellos, ellos dos están ahí Yo me voy Yo voy para las porterías Todas, todas, tienen que ser todas Todas, todas, todas Suelta, suelta Suelta, suelta más, suelta más ¡No, no, no! ¡No! Venga, crack ¡¡¡Puta madre!!! Venga, Jere ¡¡¡Que mierda!!! Que va a venir otra vez tu hermana Que te calles ya Pesado Ya está, ya ha pasado lo peor Ya ha pasado lo peor Ya te hemos descanseado Ya no pasa nada A ver, Jere Te queda algo más, Jere Mira, tiene armas Tiene armas en la mano, ¿eh? Tiene armas Tiene armas Eso no Jere, jere, jere Jere, jere, vamos a las porterías Jere, vamos a las porterías, tío Ven, ven, ven Pon ahí las armas, enséñalas ahí Y hay una forma nueva de verlas A ver, a ver, tira todo Todo lo inventario y también los materiales Tira, tira todo Esta Esta Vale ¿Cuántas más? Cuántas más, mejor, eh Sí, 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 estoy viendo Esto Sí, a ver, a ver, ¿qué más? Esto, 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 esto ¿Qué, qué, 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 qué? Puta madre, no, 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 no ¡No! ¡No! Nunca he visto Nunca he visto un escamer tan tonto como tú Madre mía, jere, tío Nos vamos a quedar tus armas Mira que los he visto tontos Pero tan tontos como tú Me cago en tu putísima madre Yo me cago en tus armas Ah, no, espera Ah, no, para No tienes Devuélvemela, dale, devuélvemela, por favor Devuélvemela Vosotros sabéis Allí en Argentina Sabéis que las monjas Las monjas Sabéis lo que es una monja, ¿no? Sí Vale Y las monjas Sabéis que rezan, ¿no? Sí ¿A quién? Venga, para sus casas Nos hemos quedado todos los que Venga, que te calles Si no quieres que te expuse el grupo En nuestra base no queremos scammers Ten los que, te doy todo a ti Yo no quiero nada de esto Venga, ten Todo esto lo quiero Venga, chuparla Que te calles ¡Ya! No me caben, no me caben No me caben Todo esto Pues venga Todo me lo quedo yo Pa' ti, pa' ti Dios Yo creo que esto se merece ¿Cuántos likes? 1500 likes 1500 likes Me he flipado 1500 likes Está bien Eh Espérate, me salgo Pablo, ¿sopla pollas como estos? Me salgo Eh ¿Cuántos likes quieres? 1500 1500 mínimo Vale, vale Pues 1500 Yo lo veo Así que ya sabéis, chicos Dejad ahí un like Ha estado bien, ¿eh? Nos hemos llevado unas cuantas de armas Pobre chaval, tío Como que yo me llevo como 15 armas Pásame foto Pásame foto luego de tu inventario La pongo en el vídeo Luego te paso foto, vas a flipar Vale, vale, vale Pues muchas gracias por ver el vídeo Gracias a Afro por grabar este vídeo Que ha estado bastante bien Dejar ahí un like Dejar ahí un like Un comentario que no os cuesta nada Y suscribiros Chao, gente Un pollete Di en día no a los polletes ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Hostia Ven, te lo tiro, te lo tiro Venga, chao